Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer correctamente un celular marca Motorola, el modelo es el Moto C, si no lo hacemos correctamente podría bloquearse casi en un 99% con la cuenta de correo Google, para evitar que se bloquee con la cuenta de correo Google, entonces este procedimiento te va a ayudar para cuando quieras restablecer tu dispositivo. celular, de alguna configuración de fábrica en donde no se te bloquee nada, entonces para hacerlo con el teléfono encendido nos vamos a la tuerca o al engrane, nos vamos a desplazar hasta la parte de abajo y vamos a irnos a la opción que se llama acerca del teléfono, y ahí vamos a oprimir varias veces el número de compilación para activar el modo programador. una vez ahí nos vamos a regresar y vamos a entrar a esta opción que dice programador y vamos a activar la opción desbloqueo de OEM, la activamos, en mi caso aquí me pide una contraseña porque tengo un patrón establecido, pero voy a dibujarla, es una W, listo, vamos a activar el modo OEM, es decir que tenga funciones más internas y nos vamos a regresar. Una vez activado nos vamos aquí a copia y seguridad, vamos a desactivar estas herramientas, aquí me dice que la copia de los datos está activada, pero primeramente vamos a desactivar esta copia de mis datos, desactivamos y aceptamos, nos regresamos y vamos a entrar a esta opción que dice configuración de fábrica, aquí vamos a restablecer el dispositivo tocando esta herramienta, tengan en cuenta que sus cuentas de de Google, de Messenger, todo eso se van a borrar todo, entonces restablecer, yo lo estoy haciendo ya porque previamente ya saqué mi información como contactos, imágenes, videos, etc., mis contenidos, entonces aquí voy a dibujar mi contraseña de mi patrón o PIN porque me lo exige y enseguida vamos a poner a poner restablecer valores a fábrica y le ponemos en borrar todo, nuestro teléfono se va a reiniciar y se va a formatear, es decir se va a borrar y cuando inicie el teléfono no se va a bloquear con la cuenta de Google que tradicionalmente sucede cuando hacemos el hard reset o el borrado a través de la combinación de botones, por eso este es el método correcto para restablecer nuestro teléfono a un estado de fábrica inicial, bueno gente eso sería todo, si les fue de utilidad este video tutorial, les invito a suscribirse al canal, saludos a todos y hasta el próximo video.